Kenia Lechuga ha logrado avanzar a la final de colocación en la prueba de Schoen de Bello luego de culminar segunda en la semifinal C barra diagonal de alcanzando un tiempo de 7 horas 58 minutos minutos. Ahora la mexicana buscará un puesto entre el 13 y 18 de esta prueba en París 2024. La final C en donde la mexicana tendrá acción se llevará a cabo este sábado, 3 de agosto desde el Estadio Náutico de Baire Sur Marne en punto de las 2 y 18 de la mañana, centro de México, y podrá verse totalmente en vivo por la señal de Claro Sports. Junto a ella competirán la Serbia Jovana Arsic, la eslovaca Nina Costange y la brasileña Beatriz Cunatavar Escardoso. Hay que recordar que esta prueba ya no tiene ninguna posibilidad de pelear por las medallas y solo buscarán ubicarse en el mejor puesto. Kenia Lechuga luego de esta prueba se despedirá de los Juegos Olímpicos de París 2024 dejando un buen sabor de boca. Estuvo entre las mejores pero no le alcanzó para llegar a la pelea de las preseas. Aún así se va con un gran aprendizaje de esta nueva oportunidad en unos JJO. La disciplina de Remo no dio buenos resultados para los mexicanos en París 2024. A la par la dupla de Miguel Carballo y Alexis López también se tuvo que despedir de las medallas y ahora solo se deberán conformar con una final B en donde buscan terminar en una mejor posición.